Con éxito se realizó la primera fecha del Campeonato Nacional de Tabla Master Doble Corona Huanchaco Motorola 2017 en la playa El Helio, organizado por el Club Deportivo Olas Norte. Un selecto staff liderado por Omar Guamanchumo, jefe de eventos, y Federico Gamarra, jefe de jueces, evaluaron a lo mejor del surf nacional e internacional. El máximo galardón en la categoría Master lo obtuvo el siete veces campeón nacional y campeón mundial Magú de la Rosa. Además se realizaron las premisiones de los cuatro primeros puestos de las categorías Grand Master, Caunas, Big Caunas y Leyendas. La segunda fecha del Campeonato Nacional de Tabla Master Doble Corona Huanchaco Motorola 2017 se realizará el próximo 2 de diciembre.